Cabrona y bonita la temible, su nombre la yeya y solo así de simple tempero y colorado, 12 de noviembre ¿Listos? ¿Listos? 1 2 3 4 ¡Vámonos! ¡Pura lasana! ¡Vámonos! ¡Cuatro! ¡Pura lasana! ¡Vámonos! 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 Caliente y de apuro, como la temible Su nombre la yella, solo así de simple De Peri Colorado, 12 de noviembre Ahí la compró, llamada un valiente Era su cumpleaños, corría allá con suerte Lleva el cordalita y rellera de la frente Murita su estafa, nada de corriente Muy fina la yegua, murmura la gente Cierro primo Recordad la talleyita A todos esos caballos que se fueron a correr Bonito pueblito, Mendoza Durango Ahí la esperaba, su amigo y hermano Le apodan el piti, hombre de a caballo Pero las victorias no se ganan solas Habría que buscar a expertas personas Llegando a la gira, su cuadra de ahora Parité de la cuadra y siempre a la orden El conozca aquí, así lo conocen Junto con su padre, Juanín, su nombre Un amigo y famoso, dos mil durazos Ahí han tocado, triunfos y fracasos Reina en las doscientas en todo el estado Gracias por ver el próximo Gracias por ver el video.